Me encantaría tener mi casa en un ombú, tener una casa que entre a un ombú, primero. Yo estaría muy feliz por tener esa casa. Pero encima tener un ombú en tu casa, en el centro de tu patio. ¿What? Creo que un ombú me gustaría mucho. ¿Grabás? Dale. Vamos. Vamos a hacer un recorrido por el barrio para sembrar unos árboles. La verdad fui invitado por Camel a este planta y canta. Y es un honor. Siempre me hubiese un encantado formar parte de algo así. Y de esta forma un poquito formé parte. Me encanta. Por suerte ya había plantado árboles. Me rebelé también. Planté en mi casa. Igual que Camel. Pero no en la cantidad ni la seriedad. Y la continuidad que lo hace este tipo. Con la vehemencia que lo hace. Rascamel, I for the people in the world. El embajador de los árboles. De chico te puedo contar una que es un poco larga. No sé si tienen suficiente cassette. El disco El Paso Gigante, que es del 2011, es un hombre subiendo un cordón. Pero en realidad es un niño subiendo un cordón. Y fue como un paso para nosotros grande. Y todo ese tipo de cosas. Esos pasos que das en la vida o que no. Y yo me acordé cuando Guille estaba dibujando la tapa del disco. Me acordé de una anécdota de niño que me representó muchas cosas que yo no pude resolver en mi vida. Y era que cuando íbamos a jugar a la pelota hubo momentos que paraban y se iban a comer moras. Pero para comer moras había que trepar a una pared. Y a mí me daba miedo. Me daba miedo la altura. Me daba miedo trepar. Y cuando volvía estaban todos, viste, con las manos, la cara, de llena de... Y después entendí un montón de cosas que los miedos quizás no te dejan atravesar. Pero tampoco creo que el miedo sea tan tonto. Vivo a mi casa, después volvía y me quedaba con las ganas de las moras. Y los árboles tienen un montón de connotaciones que ni siquiera termino de conocer. Hay esto de que son seres vivos, que están ahí, tienen su propia energía. No es lo que uno piensa que son a veces. Me lo voy a cortar por hacer... No quieres saber nada, que vos lo cortes. No sé si está ahí para que lo cortes y no sé qué. Viste eso de para qué están las cosas. No todo depende de cómo mires, en qué momento estés mirando y qué mires. Para decidir, para hacer un juicio de valor sobre quién tiene derechos sobre qué. Es complicado ese tema de la madera. Y posta que sí, son una gran ayuda para nosotros los árboles. Pero matándolos y cortándolos es loco. Eso ya va a salir también. El futuro veganismo es... ¿Por qué cortar los árboles? En fin, anyway, los árboles tienen un montón de data. Un poco insondable, me parece. La naturaleza te habla, no es completo, innecesario ser, en cualquier alguno. ¡Qué buen estudio! Comunicación, comunión... A pesar de tener estas desgracias en el mundo de que la codicia está invadiendo los bosques y invadiendo las mentes de la gente para que piensen en cualquier cosa, menos lo esencial. Por ese lado, yo siempre me nutrí de la oposición. Así que esa oposición me trae conocimiento porque me entero todo el tiempo de cosas, de los árboles. Y, no sé, qué sé yo, que me gustaban. Ahora ya está reafirmada una teoría de que estoy bien, del lado bueno, ¿viste? Así que... Estamos bien. Y hoy fue coronar. No me imaginaba que en el trabajo y esta cosa que está apareciendo, esta pasión por estar nosotros del lado de salvar el planeta, se juntaran. ¡Qué buen día hoy! Bueno, depende de mi sensibilidad, es lo que siento cuando estoy en contacto con los árboles. A veces no siento nada, siento... O sea, sí debe sentir el cuerpo, pero uno no es consciente. Porque te da placer. Al toque te baja, por ejemplo, estás a la sombra de un árbol, te bajan de 3 a 6 grados de temperatura. De venir del sol a... ¡Uah! Una brisa. Ya con eso es una magia absoluta. Pero encima hay más cosas. Yo no sé, siento un bienestar, pero no es que siento algo puntual. No tengo una... Pero me intriga, me encanta. Me encantaría sentir un abrazo de un árbol así como... Lo siento de otra forma, no lo siento tan concreto, tan físico. Este es un team boss, un arbolito nativo, che. ¡Un team boss! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Nice! ¡Vamos a escucharle a ver cómo sale! ¿Por 1-3? ¿Pónde se sale bien o qué? ¿Por qué? ¿Si será porque? ¡Gracias! La naturaleza te habla, no hay que descifrar Su mensaje es amplio, cubre de paz Comprende todo, todo lo que es Comparte todo, sin mirar quién sos La naturaleza te habla, y enseña Su mensaje es claro, no hay por qué entender Implicitamente todo, lo cubre No hay que preguntar La naturaleza te habla, no hay conflicto Inecesario ser, tengo aquí algo Comunicación, comunión, nada que esperar Sencillamente unión No hay duda No hay duda No hay duda No hay duda Si la naturaleza te habla No hay que descifrar Su mensaje es amplio Cubre de paz Comprende todo Todo lo que es Comparte todo Sin mirar quién soy La naturaleza te habla No hay conflicto Innecesario usar Lenguaje a uno Comunicación, comunión Nada que esperar Sencillamente unión No hay duda 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 América era, por lo menos, todo bosque. El Amazonas es todo bosque. El árbol es un ser muy exitoso y muy necesario. ¡Platicarán! ¿Una más? Dale.